¿Alguna vez has sentido que cuando tú tienes deseo sexual, tu pareja no? ¿Es algo que les pasa muy seguido? Si es así, entonces hablamos de cómo la pareja no está acoplada sexualmente. Es decir, no coinciden con el deseo del otro. Pero no solo tiene que ver con el deseo, sino también en cómo nos sentimos, en qué momento de la relación estamos, o quizás se trata de algo más profundo, como pueden ser los problemas de la relación que no se han resuelto. También está el tema de la cotidianidad. Para la pareja, los encuentros sexuales pueden volverse obligatorios, por lo que la percepción puede ser que se trata de experiencias sin calidad y, por lo mismo, poco frecuentes. ¿Por qué vivir algo que no disfrutamos? Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es Reglas del juego en la intimidad.